Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a ser mal Hola amigos, estamos listos para iniciar este tutorial y vamos inmediatamente con la parte de la introducción Tenemos ahí la tablatura y lo vamos a tocar lento, pero ten especial atención en la acentuación de algunas notas La tablatura y lo vamos a tocar lento, pero ten especial atención en la acentuación de algunas notas En este acorde podemos hacer un arpegio adicional y luego ese pequeño riff de salida Guárdalo para usarlo para unir estrofa con estrofa Y en la estrofa vamos a usar los acordes de la tonalidad de sol mayor Sol mayor siempre está acompañado de su dominante que es re Y de do mayor Y adicionalmente vamos a usar el mi menor Y el si séptima Bien, como vamos a tocar con arpegios, siempre los arpegios nos permiten modificar algunas posiciones de acordes Para facilitar y darle así un sabor personal cuando se toca Primero hay una sucesión de acordes que se va a repetir tanto en la estrofa como en el coro Que es el sol, re, mi Sol que debía ser aquí En este caso vamos a hacer esta sucesión de acordes sin tocar la primera cuerda El sol mayor que debía ser aquí lo vamos a hacer aquí Pisando tercer traste en la segunda cuerda Podemos hacerlo con esta digitación o con esta digitación Cualquiera de ellas funciona El re mayor Como no vamos a tocar la primera cuerda solamente pisamos estas dos notas Y el bajo si lo vamos a tocar pero en fa sostenido Y tenemos ahí para el mi menor tenemos los dos dedos más cercanos Y ya tenemos nuestro pequeño riff armónico Entre sol, re y mi Fíjate O si no El que te resulte más cómodo Tenemos ahí la progresión Todavía no vamos a cantar Vamos a solamente usar esta progresión para tocarla con este ritmo Pulgar Índice Anular y medio E índice Esos cuatro toques van a ser un compás Tenemos la progresión y te suena así Recuerda que todavía no estamos cantando Bien, ahora sí pasamos al segundo nivel Y vamos a hacer lo mismo Vamos a tocar la misma progresión pero con un arpegio diferente O sea, vamos a usar el arpegio de ocho notas Pulgar Índice Medio anular Medio índice Otra vez pulgar E índice E índice Ocho notas Por cada compás Y ahora presta atención Porque vamos a sustituir Porque vamos a sustituir el acorde de do y de re en ese espacio Vamos a hacer un riff Fíjate Y ahora en re Para tocar la estrofa tú puedes usar el arpegio de cuatro notas que hemos aprendido O también el de ocho notas En este caso nosotros vamos a tocar con el de ocho notas Pero las dos o tres últimas notas ya no van a sonar Esto nos conviene porque les va a dejar un espacio para la voz Y también va a facilitar nuestro toque Quiero ver Quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontraré Pero nunca te encontraré Al escapar de En el coro vamos a usar otros dos acordes que son el A menor El do menor El do menor Y cuando tengamos el acorde de mi menor Como tienes ahí en la progresión Ese slash con una D Y el símbolo de sostenido es Que cambia el bajo Es mi menor Con bajo en re sostenido Re sostenido es aquí Entonces Mi menor Con bajo en re sostenido Y en la séptima No lo vamos a hacer en este caso De la forma tradicional Sino aquí Con bajo en la quinta cuerda Cuarto traste Y en el segundo a la séptima Que se nos presenta Usamos esta otra posición Y casi me olvidaba Hay un acorde que está Fuera de la progresión Al lado derecho Esto significa Que es un acorde de paso Entre la menor y do Y le roba Le roba dos tiempos A la menor Es una cosa muy pequeña Que ya te vas a dar cuenta Cómo se hace No hay fuerza alrededor No hay funciones para nuestro amor ¿Dónde estás? No me voy Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Y eres amor Y esta canción está en Las 100 mejores rocas Que es un PDF Que tenemos aquí disponible En este sitio web Suerte